De niña miraba en televisión las películas de karate Soñaba con un día ser la mejor karateka de mi clase Y un día paseando alegre por la calle un gran maestro conocí yo Pronto comencé a entrenar para algún día ver mi sueño hecho realidad Finalmente el gran momento llegó de enfrentarme en un torneo Con coraje yo luché, mucho me esforcé y yo solita lo gané ¿Y cómo te sientes ahora Josefina? Eh, bien, aunque debo decirte que con las posturas de Harmony me relajé más Eso es porque no has probado la gran toma de karate Tomás, tócame la espalda ¿Alguien necesita una orientación? ¿Una día encontrar en sí mismo la solución a sus problemas? Aquí está Harmony para servirlos ¿Cuál es el problema, Capitán? Carmo, no te da cuenta cuál es el problema, no podemos salir Mi sexto sentido ya me lo decía, Capitán Pero se los pregunté porque es muy lindo y bueno platicar lo que nos pasa ¡Bacanos! Sí ¿Cómo hacen los barcos para no enredarse con las olas? ¿Qué tienen que ver los barcos con esto? En el universo todo tiene una relación, querida Doris Levanto un brazo como la vela de un barco muy, muy grande Cierro los ojos, inspiro y me relajo ¡Harmony, lo que da la solución! ¡Ay! ¡Ay, Harmony Genia!